Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano El odio de los hombres pasará y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo No os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir Os marren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón No os entregáis a estos individuos inhumanos Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa de convertirla en una maravillosa aventura Luchemos por un mundo nuevo digno y noble que garantice a los hombres trabajo y de a la juventud un futuro y a la vejez seguridad Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder pero mintieron, no han cumplido sus promesas ni nunca las cumplirán Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido Todos a luchar para libertar al mundo para derribar barreras nacionales para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia Luchemos por el mundo de la razón Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad